Big Sky Park es un lugar inmenso, con muchos animales y grandes desafíos. Para custodiarlo, se necesita mucha energía. ¡Soy un ranger listo para la aventura! ¡Sí! ¡Él es nuestro guardabosques favorito! ¿Y el tuyo? ¡Quiero ser un ranger igual que tú, Rob! ¡Vive con nosotros sus nuevas aventuras! Ranger Rob, estreno lunes 7 de enero por la mañana en Nat Geo Kids. ¡Ajá! ¿Están listos para mi super experimento de hoy? ¡Tu Beto a la ciencia! ¡Ya casi están! ¡Ahora sí! ¡A revolver! ¡Él es tu Beto y competirá con Sebastián para ser tu favorito! Nat Geo Lab, nueva serie. Todos los días por Nat Geo Kids. ¡Atención para la cuenta de 10 elefantes coloridos para que te revelemos una novedad increíble! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡La gallina pintadita llegó a Nat Geo Kids! ¡Gallina pintadita mini! Nuevos episodios, lunes a viernes, por Nat Geo Kids. ¡Hasta en la mejor escuela de la galaxia podrán existir estudiantes burlones! Pero Buzu, con mucha paciencia, nos dará ideas locas y muy divertidas para detenerlos. No te pierdas Buzu, nueva temporada, lunes a viernes, por la tarde, en Nat Geo Kids. ¡Y con ustedes, el mejor cuentachistes del mundo! ¡Escuchen este, escuchen este! ¡Cómo duerme un árbol! ¡A ver! ¡Como un tronco! ¡Él es el más juguetón de nuestro show! ¡Y no te descuides porque puedes caer en una de sus bromas! ¡Es muy bueno! ¡Opa Popa Dupa! ¡Estreno lunes 4 de febrero, solo por Nat Geo Kids!